Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Crece, crece la tensión en Medio Oriente. Hace unas horas nos enteramos de lo que apunta a ser una represalia por parte de los iraníes en contra de Estados Unidos al atacar bases militares en Irak, en donde están asentados los soldados estadounidenses. Decenas de misiles balísticos han impactado ya a la primera hora de este miércoles, hora de Irak, en una base aérea en aquel país, en donde se encuentran desplegadas tropas estadounidenses. Se trata de una operación reivindicada por cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en represalia por el ataque con dron estadounidense que el pasado viernes acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Fuentes militares de los Estados Unidos han confirmado que al menos seis proyectiles han golpeado la base. Irán, no obstante, ha elevado la cifra a decenas de misiles de acuerdo a un comunicado emitido por la Guardia Revolucionaria de Irán. Este ataque se produce después del multitudinario funeral del general Soleimani en su ciudad natal, Kerman, en Irán, después de que el líder supremo iraní, Ali Jammeini, prometiera una dura venganza contra Estados Unidos por el asesinato del general. La agencia de noticias iraní Fars ha difundido a estas imágenes este video del ataque de misiles iraníes contra la base militar. Ha llegado la hora de cumplir la promesa, dice el anuncio hecho por los guardianes de la revolución de Irán. Ha nombrado a estas acciones como la operación venganza dura, que ha consistido, resalta, en dos oleadas de ataques con misiles. Advierten que cualquier acción de los Estados Unidos tendrá una respuesta más dolorosa, es lo que dicen los iraníes. Esta Guardia Revolucionaria de Irán también ha amenazado con represalias a los países de la región que faciliten el lanzamiento de ataques estadounidenses. Ya hay algunas previsiones respecto a los misiles que hicieron blanco en estas bases militares en Irak, en donde están asentados los estadounidenses. Estos proyectiles balísticos tierra a tierra de fabricación iraní tienen capacidad para transportar entre 450 y 650 kilogramos de explosivos que se lanzan desde plataformas móviles. Medios iraníes no precisan el sitio desde donde fueron lanzados, aunque sí puede entenderse que fue desde suelo iraní por los videos que han trascendido este radio de alcance de los misiles desde aproximadamente 300 kilómetros. Según medios iraníes, la Fuerza Aérea Iraní está en alerta. Se cree que al menos parte de los proyectiles fueron lanzados, como le digo, desde el territorio de Irán. El presidente de los Estados Unidos ya ha sido informado. De hecho, ya hay un tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este acaba de publicarse hace unos momentos, señalando, Donald Trump, que todo bien, misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak. Están evaluando si hay víctimas y los daños que tienen lugar en estos momentos. Que hasta aquí todo bien, dice, tenemos el ejército más poderoso y más equipado de cualquier parte del mundo. Haré una declaración mañana por la mañana. Es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de este mensaje que acaba de publicarse. Ahí está, a las 8.45 hora de México. O sea, hace 18 minutos lanzó Donald Trump este mensaje a través de su cuenta oficial en redes sociales, a través de su Twitter. Antes, el Pentágono también ya había informado acerca de este ataque, de este ataque por parte de Irán, allá justamente en territorio iraquí, en donde se encuentran, donde se encuentran allá los estadounidenses desplegados, las tropas de los Estados Unidos, que se han venido reforzando durante los últimos días. Pues realmente estamos en una situación tensa por lo que se está viviendo en estos momentos allá en Medio Oriente. Aquí le muestro de nueva cuenta este video que corresponde justamente a la represalia, porque ya se puede considerar como tal, porque ya lo comunica así la Guardia Revolucionaria de Irán. El lanzamiento de estos misiles, dicen que habrían sido decenas de misiles, no se tiene precisión respecto al número de personas fallecidas o heridas, hablando de tropas estadounidenses. Ya se cuantifican en estos momentos los daños materiales. Amanece este miércoles, este miércoles allá en territorio iraquí, que es el país vecino desde donde se habrían lanzado estos misiles.